¿Qué nos pide el cáncer? Ante todo que honremos a nuestra madre solo por ser nuestra madre haya pasado lo que haya pasado con ella y para los enfermos de cáncer tomar a la madre es lo más difícil entonces en este seminario nos pondremos al servicio de los presentes con cáncer les ofreceremos su constelación para que todos aprendamos esa rendición sanadora de tomar a la madre y aprendamos a sanar el cáncer y a crear esa resonancia de sanación os espero